Grupo Nájera presenta Enfoque Informativo En estos momentos iniciamos Enfoque Informativo Un noticiero comprometido Solo con usted Con el conductor que si dice la verdad Héctor Nájera El secretario de la defensa nacional Salvador Cienfuegos Dijo que no permitirá que los traten como criminales Porque no participaron en el caso Iguala Empresarios de Mundo Imperial Se disputan los hoteles Princes y Pierre Marqués Han llegado a los tribunales ya internacionales Llega al puerto de Acapulco El primer crucero de la temporada El presidente municipal Evodio Velázquez Realiza una visita al transatlántico Y les da la bienvenida Trabajadores del gobierno del estado Toman oficinas Piden pago de salarios Mientras que integrantes del suspec de Chilapa Marchan este marches en la capital Alerta protección civil estatal De fuertes marejadas en las costas de Guerrero Pide tomar precauciones con salvavidas Y retirar mobiliario de las playas Todo esto y más en Enfoque Informativo Enfoque Informativo Hola, ¿qué tal? ¡Qué gusto! ¡Qué placer! ¡Qué privilegio! De verdad, ¡qué privilegio! Gracias a Dios El tener oportunidad de abrir micrófonos En esta tarde, tarde ya de martes 6 de octubre Le recuerdo que estamos viviendo intensamente El mes en donde se supone Se ven en el cielo las lunas más hermosas Las de octubre pues Así es que hay que estar pendientes Y de voltear por las noches sobre todo A buscar esta luna Esta luna que de repente Son impresionantes sobre todo Con lo que se ve en una Vista panorámica Desde luego del puerto de Acapulco Imagínense de noche Y con una luna intensa No, es increíble Señoras y señores Gracias a todos ustedes Que nos acompañan en el 89.7 FM A ustedes que nos acompañan en el 1400 de AM A ustedes que nos ven Y que nos siguen vía televisión online En Enfoque Informativo.mx Simple y sencillamente Gracias, gracias por darnos la oportunidad De compartir esta hora de información Que se va rapidísimo Y vamos directos A la información nacional Enfoque nacional Bueno, déjeme platicarle a usted Que luego De las acusaciones De varias voces De varias voces Que indican Que en los hechos lamentables Del pasado 26 de septiembre En Iguala Pues se acusa Varias voces lo dicen De no intervenir Por parte del ejército mexicano Para tratar de evitar Los hechos lamentables Que se dieron A pesar de que hubo balaceras Literalmente casi Afuera De donde se encuentra Este batallón de infantería Allá en la ciudad de Iguala Bueno, en una entrevista El señor secretario De la defensa nacional Salvador Cienfuegos Habla sobre estos temas Y sobre todo Pues defiende A capa y a espada Al ejército mexicano Vamos con mi compañero Víctor Hugo Robles Víctor Hugo Muy buenas tardes ¿Qué tal Héctor? Buenas tardes Buenas tardes Al auditorio de Enfoque Informativo Como bien lo señalas Mucho se ha dicho Y poco se ha aclarado En el tema Caso Iguala Por lo que El secretario De la defensa nacional Salvador Cienfuegos Dijo que no puede permitir Que se trate A los soldados Como criminales Sobre el caso Iguala Ya que dice Está acreditado Que ellos No participaron En los hechos Ocurridos El pasado 26 y 27 De septiembre Del 2014 El titular De la serena Detalló que Casi 50 soldados Han declarado Ante la Procuraduría General De la República Y algunos Hasta cuatro veces Por este caso Sin tener señalamiento Alguno Y agregó Que tanto la PGR Como la Comisión Nacional De Derechos Humanos Han establecido Que no han Pues encontrado Indicio alguno Sobre la participación Del ejército En los hechos Ocurridos Allá en Iguala Donde desaparecieron 43 normalistas Esto fue lo que señala O señaló Salvador Cienfuegos Lo lamentamos mucho Es muy lamentable Y lo sentimos Como todos Pero querer Involucrar al ejército En esto Porque a alguien Se le ocurrió Creo que es Algo muy grave Si Yo tengo Totalmente Claro Que es lo que sucedió Con nuestra Gente En el 27 Batallón También había En ese día Una fuerza de reacción Que desde las 11 de la mañana Aproximadamente Estaba atendiendo Un accidente En la carretera Federal Que va De Iguala Puente de Isla Donde una Pipa que Transportaba Nitrato de amonio Se volteó Obstruyó Los dos carriles Y nosotros Nos fuimos O nuestra gente Fue allá A atender este problema Y regresaron Alrededor de las Diez y media De la noche Ya había pasado Mucho de lo que Ahí se Se dice En todas Esas ocasiones Supimos que salieron Y que estaban Haciendo Y en ninguna Intervenimos Porque aquí Deberíamos haber Intervenido Que es parte De lo que Se señala Primero No teníamos gente Segundo No teníamos Por qué haber intervenido Donde estaba La policía estatal La municipal Estaba atendiendo El problema El comandante Del batallón Habló con el director De ciudad pública Municipal Le preguntó Que qué había Y él dijo No hay nada No hay ningún Enfrentamiento Con los estudiantes No tenemos Ningún Detenido No ha habido Disparos Tenemos controlados Los accesos Eso le dijo El director De la policía Que anda Huyendo Al comandante Del batallón Se le habló Al de la policía Estatal Y él dice No nosotros No vamos a participar Si no me giran La instrucción De participar Bueno pues entonces ¿Qué esperan? Y no hay Ninguna omisión No hubo omisión Ni tampoco acción En contra de nadie Esto es lo que señala El general Precisamente En torno a los hechos Ocurridos Allá en Iguala Donde algunas declaraciones De los jóvenes Señalan que Algunos de ellos Fueron atendidos Por auxiliados También Por parte del ejército Sin embargo Al momento De que ocurrió El incidente No hubo presencia Del ejército Como lo señala El propio titular De la Secretaría De la Defensa Nacional Acerca de las peticiones Que se han Presentado En torno a que Se han interrogado Por el grupo De expertos De la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Dice que los soldados Del 27 batallón De infantería Pues pueden participar Y pueden dar Sus declaraciones Por lo que el titular De la SEDENA Dijo que solo responden A autoridades Ministeriales Mexicanas Y que pues En el convenio Que se hizo Con el gobernador El gobierno federal Con el organismo No establece Que los puedan interrogar Pero sin embargo Pueden aportar Algunas opiniones Al respecto Esto está lo que señala Precisamente En torno al caso De los señalamientos En contra del ejército Donde ya lo decía El propio secretario Que la CNDH También pues Ha declarado Que no hubo Interferencia Intervención Ni mucho menos Participación Por parte Del ejército mexicano Sobre el caso Iguala Es el reporte Que tenemos Gracias Víctor Hugo Víctor Hugo Robles Mi compañero Me parece Que de aquí De esta cortísima Expresión Que da El secretario De la defensa Nacional Salvador Cienfuegos Sobre el tema Del caso Iguala Pues hay que Rescatar Algo que Poco se ha dicho Donde estaba La policía estatal Porque la policía Estatal Si la policía Estatal Que en aquel Entonces Era comandada Por el gobernador Ángel Aguirre Ahora ex gobernador Ángel Aguirre No participó O sea ¿Por qué no participó? ¿Por qué dijeron? Este Si no nos ofician Si no nos hablan No nos dicen No participamos O sea Defendiendo A quién Estaba esta Policía estatal Y la otra Y la otra Y la otra Que es Importantísima También De resaltar Es el caso De la propia Policía municipal Que esa ya es Entendible ¿No? Cuando según Se comunica Pues este oficial Con este Pues Me imagino yo De seguridad pública Municipal De Iguala Le dice No No está pasando Nada No hay absolutamente Nada Todo está Controlado Este Los accesos En fin Y las balaceras Estaban a todo Lo que daba Los levantones Estaban a todo Lo que daban Incluso Hay que recordar Que hubo gente Afectada Sin deberla Ni temerla Ajena totalmente A los estudiantes De Iosinapa Como es el caso Del equipo de fútbol Y como es el caso De una señora Y como es el caso De un taxista En fin Gentes Que sin deberla Ni tomar Ni de luego Tomar partido En esto Fueron afectados En estas balaceras Tremendas Me parece que ahí está Una parte De la cual Es importante Recalcar ¿No? Al servicio De quién Estaba la policía Estatal En aquella zona Y lo más grave A estas alturas Del camino Allá A más de un año No se le ha tocado Ni con el pétalo De una rosa A Ángel Aguirre ¿Por qué? Buena pregunta Pero sin respuesta Lamentablemente Bueno Vamos a temas A temas que también Tienen que ver Pues legales Como usted sabe Hace ya muchos años El Hotel El Princes Y el Pierre Marqués Fue pues Literalmente comprado Por un consorcio De árabes Según tengo entendido De repente Se conoce La noticia De que El Princes Y el Pierre Marqués Lo adquiere El grupo Que encabeza El señor Hernández Dueño de Autofin Dueño de toda Esta situación Que tenemos aquí En el Fórum del Mundo Imperial Le aclaro Que este Fórum del Mundo Imperial Si pactó Muchísimas obras Si pactó Mucho Mucho desarrollo En el Periodo De Ángel Aguirre O sea Si alguien Se ha beneficiado Económicamente Hablando El que el Fórum Materialmente Sea El que Llegan Todos los Eventos Todos 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 Es el Señor Hernández En base Desde Este Exgobernador Ahora Ángel Aguirre Pues hoy Los señores Que se dicen Dueños Anteriores Desde luego Fueron desalojados Tengo entendido Por Pues personal De seguridad Fueron varios Los que los desalojaron Los que estaban Y hoy Esto ha tenido Que ya Tratarse En Pues literalmente Términos Internacionales Vamos con Salvador Serna Le tiene a usted Desde luego Esta información Adelante Salvador Buenas tardes Señor Héctor Nájera Buenas tardes Al auditorio De enfoque Informativo Así es Por no respetarse El acuerdo De mantener Los nombres Originales De las hospederías Acapulco Princes Y Pierre Marqués El consorcio Canadiense Fairmont Hotel and Resource Ha realizado Una creña Una creña En tribunales Internacionales Contra el Corporativo Organización Ideal Mejor conocida En México Como Mundo Imperial División Hoteles En dicha creña Viene incluido El reclamo De una indemnización Tastada en 18 millones De dólares Informaron hoy Desde muy temprano Diversas agencias De noticias Internacionales La disputa Surge Porque en una De las cláusulas De compraventa Realizadas El año pasado Entre Mundo Imperial Y Hoteles Fairmont Con sede en Canadá Era conservar Los nombres Fairmont Princess Y Fairmont Pierre Marqués Hasta el año 2024 Situación que cambió Hace una semana Cuando el nuevo dueño Les puso Hotel Princess Mundo Imperial Y Hotel Pierre Marqués Mundo Imperial Aderezado al conflicto Legal por el repentino Cambio de nombre De los dos hoteles Trascendió Que la semana pasada Elementos De seguridad privada Hicieron un sorpresivo Desalojo Hacia un grupo De empleados Que se negaban A aceptar Sus finiquitos Y firmar Un nuevo contrato Pero esta versión No ha sido confirmada Ni por dichos empleados Ni las autoridades Competentes En las próximas Horas Se espera La postura oficial De Mundo Imperial En Acapulco Respecto A este nuevo Escándalo Señor Héctor Pues si Hay que estar pendiente Salvador Porque realmente Esto apenas empieza Y desde luego Que pues Si se supone Que había un trato De que esto Veneciera hasta el año Dos mil veintitantos Como tú dices Pues aquí la pregunta Es por qué No se respeta Pero bueno Esperemos los resultados Ya en tribunales Internacionales Gracias Salvador Regresamos más adelante Contigo Vamos ahora a regresar Con mi compañero Víctor Hugo Robles Una buenísima noticia Ha llegado ya En el inicio Desde luego De la temporada De cruceros Aquí a Acapulco Este primer crucero Que pues arriba Hoy por la mañana Trae bastantes turistas Y lo interesante No Nos viene a la memoria Pues Cuando Literalmente Llegaban Y llegaban Y a veces Tenían que Pues materialmente Poner tres Cuatro Hasta cinco Cruceros En nuestra bahía Porque no había espacio Para más Y ahí estaban Y hoy Uno Y hay que hacerle Toda la fiesta Del mundo Y por qué no Estamos en temporada Baja Ahora lo interesante Sería Que la autoridad Municipal Que encabeza Bodio Velásquez Que los fue a recibir Que ya estuvo con ellos Que ya hizo un recorrido Cosa que es buena Pues de alguna manera También les brinde La seguridad Y sobre todo Señoras y señores Pues de alguna manera Haga sentir Lo que En temas internacionales Acapulco es para el mundo ¿No? Un lugar violento ¿No? Aquí que les den Un paseo realmente protegidos Pero que además Si vean La cara bonita De Acapulco Vamos con Mi compañero Víctor Hugo Robles Adelante Víctor Hugo Gracias Héctor Buenas tardes Nuevamente a la auditoria Enfoque informativo Como bien lo señalas Esta mañana Arribó al puerto de Acapulco El primer crucero De la temporada 2015-2016 El Noruega Pues a bordo Vienen más de 1.800 personas Pasajeros Turistas Nacionales Internacionales Algunos de ellos Pues observamos Que algunos Tienen familiares En el puerto de Acapulco Llegaron a esta ciudad Con toda confianza También Dimos cuenta De que Pues Fortaleció La seguridad En torno A lo que es El fuerte De San Diego La terminal Marítima Y zonas Aledañas Ahí los turistas Fueron abordados Por los policías Para orientarlos Para recomendarles Que no Acudieran a lugares O zonas apartadas Que no se salieran De la zona turística Para evitar Que sufrieran Algún incidente Por lo tanto Las autoridades Desde temprana hora Le dieron la bienvenida A estos turistas Que llegaron a bordo Del crucero Noruega San Y que de alguna forma Le dieron Ahí una Bienvenida Con música Típica De la región Así como Las autoridades Que aunque No le permitieron El acceso Desde temprana hora Cerca del mediodía Ya Una comitiva Pues se presentó Para dar Un recorrido Por la terminal marítima Y también Darles la bienvenida A los turistas Allí estuvo El alcalde Municipal El alcalde Cebolio Velázquez Aguirre Junto con el gobernador Rogelio Ortega Martínez Y autoridades Turísticas Para darle la bienvenida A los vacacionistas A estos Pasajeros Del crucero Noriega San Y que a bordo Vienen más de 1800 Y que es una expectativa Fabulosa Para el puerto de Acapulco Tomando en cuenta De que Para esta temporada Se esperan 18 18 Trasatlánticos Con la misma cantidad Y esto Obviamente Genera mayor Expectativa turística Esto fue Lo que señaló Hace unos momentos Cebolio Velázquez Aguirre Al término De este recorrido Que realizaron Por Esta embarcación Escuchemos Cebolio Velázquez Aguirre Y entonces Se definió Que Noriega Cruz Line Iba a volver A Acapulco Con mayor presencia Y hoy Ya ha anunciado Ya 11 Cruceros En este año Para Para estar En Acapulco Y más Otras navieras Que el día De El día De pasado mañana El jueves 8 Estaremos Estaremos Nosotros También Recibiendo Otro Crucero Más Entonces Quiero decirles Que ha iniciado Hoy Una ruta De promoción Ardua Del destino Turístico Para volver A ganar La confianza De De las navieras De las navieras En el mundo Y platicamos Y quiero que El capitán Pueda llevar Este mensaje No solamente A sus tripulantes Sino también A sus directivos Y también A los ciudadanos De su país Y con quien Deja Comunicación El crucero Con bandera De las Bahamas Arribó A las 7 De la mañana Y partirá Cerca de las 19 horas Con destino Al puerto De Manzanillo Colima A bordo De la nave Que es la primera Que llega De la temporada De cruceros También vienen 900 tripulantes A cargo Del capitán Yorán Y que El propio Secretario De turismo De Guerrero Y también El presidente Del comité De cruceros Sergio Salmerón Informó que Para este 2015 Se tiene programada La llegada De más De 18 cruceros Ahí Jesús Radilla Calderón Subsecretario De turismo Señala que Esto es parte De lo que Se estará viviendo Aunque En años anteriores Mucho tiempo atrás Pues llegaban Entre 120 130 cruceros Hoy Solamente Una mínima parte De 18 cruceros Se tiene que recuperar Este segmento Eso es lo que señala Jesús Radilla Esta llegada De este crucero Ya en el inicio De la temporada De cruceros De 2015 A 2016 Es un crucero En Noruella Sun Que trae 1821 pasajeros Con 904 Tripulantes Y bueno De aquí partirá A las 7 de la noche Hacia Manzanillo Colima Que es el siguiente Punto de desembarque Por lo pronto Bueno Aquí se le estará Recibiendo Por parte De las autoridades Municipales Estatales Estará El presidente Municipal Estará El gobernador Del estado El secretario De Fomento Turístico Y algunos otros Invitados En una entrega En una ceremonia De una entrega De placas Que será Más tarde A partir de las 11 De la mañana Se reconoció Una baja De cruceros Por parte De las autoridades Turísticas Pues que este Tipo de segmento Pues genera Una buena Derrama económica Sobre esto Pues se requiere También de buscar Nuevos mercados Y nuevas estrategias De promoción Al respecto Habla Alejandro González Molina Encargado De despacho De la Secretaría De Turismo En Acapulco Donde señala Que pues en los Últimos 10 Y 15 años Pues arribaban Un gran número De cruceros A este destino De playa Sin embargo Los impuestos Y también Los gastos De operación Pues han mermado Incluyendo esto La inseguridad Han mermado La llegada De estos turistas Vía marítima De confiar En Acapulco De confiar En sus autoridades En que estamos Haciendo un trabajo Para el retorno De los cruceros Y si Este año Ahorita Con este crucero De Nueva Eganzón Reinicia Parte de la temporada De octubre Noviembre Diciembre Hasta marzo Y esperamos Para el 2016 Tener una cantidad Importante De cruceros Para esta temporada De 2015 2016 Hasta marzo ¿Cuántos cruceros esperamos? Van a llegar 18 cruceros Pero hay que recordar En el 2010 Llegaron 148 El año pasado Llegaron 7 Estos van a llegar Entre 15 Y 16 cruceros Y esperamos El año que entra Pues que se vaya Incrementando Bien pues ahí está Lo que señalan Los responsables Del sector turístico Sin embargo Durante esta caminata Que hicimos Cerca de la terminal marítima Nos dimos cuenta De que los turistas Les gusta caminar Les gusta Pues conocer La zona turística La zona La zona Arqueológica Y pues decidieron Caminar Y pues hicieron Caso mismo Pues las recomendaciones De la policía Tomando en cuenta Ya que a lo largo De la costera Miguel Alemán Pues prácticamente Quedó blindado Por parte De la policía federal La gendarmería Y la policía preventiva Incluyendo también La policía estatal Es el reporte Que tenemos Gracias Víctor Hugo Víctor Hugo Robles Mi compañero Con esta buena noticia De esta llegada De este primer Barco Digamos De arranque Al inicio De la temporada De los cruceros Se esperan Desde luego Comparativamente Con lo que se ha tenido Aquí en Acapulco En años anteriores Pues obviamente Es nada Este Ni para echar Las campanas al vuelo Lo que hay que hacer Es que estos Poquitos Poquitos barcos Que llegan Pues preocuparnos Y ocuparnos Sobre todo Ocuparnos En que tengan Una estancia Placentera Una estancia De lujo De seguridad Sobre todo Y que Las nuevas autoridades Municipales Se encarguen Realmente De sanear La casa Hay mucho Que hacer Por Acapulco Desde luego Hay que empezar Y tenemos que reconocer La zona turística Fue abandonada Literalmente Por el gobierno Anterior De Luis Walton Hoy Lo que se tiene Es trabajar A marchas forzadas Para tratar Incluso Por ejemplo La escénica La escénica Es increíble La cantidad De baches Ni siquiera Por donde vive Este señor Walton Se dio a la tarea De lo que se robó Por lo menos Allá aventar Un poquito De cemento De tierra Algo No Ojalá Y pronto La autoridad Municipal Vaya Y baché Y baché La escénica Porque está Increíblemente Despedazada Es vergonzoso Porque de ahí De esa zona Se tiene una vista Increíble Del puerto De Acapulco De nuestra bahía Y sin descuidar Absolutamente Nada La zona De la quebrada Desde luego Ojalá Y pudiéramos Retomar Imagínate Los mercados De artesanías Donde se paseaban Los turistas A adquirir Pues obviamente Todas las cosas Que se ofrecían Pues ojalá Y se pudiera retomar De verdad Lo digo En buen plan Vamos a ir a la capital Del estado Con mi compañero Bernardo Torres Bueno pues hoy Hoy desde luego Están las protestas A todo lo que dan allá Han tomado las oficinas Del SICAEC En Chilpancingo También ha habido Un paro de labores En fin Vamos con Bernardo Bernardo Torres Lo tengo en la línea Bernardo muy buenas tardes Bueno hay un problema Ahí en la línea telefónica En un momento Vamos a recuperar Esto Esto que es importante Este Comentárselo Ya está Adelante Adelante Bernardo Por favor Hola que tal Héctor Muy buenas tardes Te saludo con gusto Un nuevo paro de labores Una nueva exigencia Esta vez Son los trabajadores De la comisión De infraestructura Carretera y aeroportuaria Del estado de Guerreros Y SICAEC Quienes se están manifestando Aquí en Chilpancingo También exigen Que les sea cubierto Su salario Que dicen 150 trabajadores No les ha sido pagada La segunda quincena Del mes De septiembre Y bueno ya estamos Hoy a 7 de octubre Van casi ocho días De retraso De su quincena Y bueno ellos ya están Pensando que esto Es una represalia Por parte del gobierno Del estado Por haber participado En el paro de labores Que duró dos semanas Como se estuvo documentando Aquí a través de Enfoque informativo También esto Esto era lo que manifestaba Uno de los trabajadores Precisamente entrevistado Esta mañana Venimos protestando Centrales y taller Hector 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 Comentarte que bueno Hasta este momento No han recibido respuesta Ya el delegado sindical Se ha estado movilizando Dicen diferentes dependencias Para ver El porqué Del retraso Del pago De su quincena Pero bueno Hasta este momento Siguen ahí Apostados en el acceso Los trabajadores De SICAEC Y al interior También permanecen Trabajadores Que de alguna manera Están retenidos A quienes no se les permite Salir de sus oficinas Hector Por otra parte También comentarte Que esta mañana Ejidatarios De los bienes comunales De Zumpango El municipio de Eduardo Neri Aquí Aledaño a la capital Del estado Denunciaron que bueno Hay autoridades Del registro agrario nacional Así como del municipio Y el diputado Ebencio Romero Sotelo Que están asesorando A un grupo de ejidatarios Junto con quienes Están saqueando Los recursos naturales De este municipio Este municipio Bueno Zumpango Específicamente Tiene maguilleras De ahí se extrae Piedra caliza Piedra brasa Además de que Bueno En Zumpango Hay varios terrenos Que están siendo rentados Por empresas De telecomunicaciones Para instalar torres Lo que les genera Recursos millonarios Millonarios A este ejido Y que ellos señalan Que se lo están Quedando Autoridades municipales Autoridades del registro Agrario nacional Así como Bueno El diputado Que está interviniendo A quienes exigieron Los comuneros Que saquen las manos De este conflicto Porque se están Aprovechando De la división Que hay Entre los comuneros De los bienes comunales De Zumpango Para hacer Este saqueo Y bueno También para quedarse Con grandes extensiones De tierra Como recordarán También Ahí se construirá Un nuevo campus De la universidad Autónoma De Guerrero Cifra Que los Los ejidatarios Desconocen Si ya se pagó A los bienes comunales Por esta división Que hay también Y que son Alrededor de Dos millones De pesos Que debería haber pagado El municipio Para que se construya Un nuevo campus De la universidad Y que bueno Acusan ahora Que hay autoridades Involucradas Para beneficiarse De los recursos Naturales Y de los ingresos Millonarios Que tienen Los bienes comunales De Zumpango Y al respecto Nos comentaba algo También Cuauhtémoc Nájera Quien está al frente De este grupo Por eso les pedimos Si alguna autoridad En el RAN En cualquier Nivel De gobierno Que esté metiendo Las manos Por un grupo Por otro Pues que la saquen Que nos dejen A nosotros Que seamos Los que decidamos Quienes son Los que nos van A representar Y claro Buscamos siempre A la mejor persona Al mejor hombre Al mejor mujer Que sea la que Que dirija Nuestro núcleo agrario Pero que se quite De esa ambición Ya no queremos Personas que lleguen Nada más A vender terrenos Queremos que Pues que sea alguien Que busque el beneficio El beneficio de todos De la comunidad De la comunidad No nada más De un solo grupo Así es Héctor Bueno este par De conflictos Que se generaron Este día Aquí en la capital Del estado Y bueno donde Piden que las autoridades Resuelvan Porque podrían Llegar esto A una confrontación Entre los dos grupos De ejidatarios Y piden que sea Atendida esta situación Héctor Hasta aquí mi reporte Gracias Bernardo Bernardo Torres Mi compañero Vamos ahora Con mi otro compañero Con Alejandro Ortiz Bueno ahí mismo En la capital Marcharon también Trabajadores del suspect Pero son trabajadores Que elaboran En Chilapa Vamos con Alejandro Ortiz Adelante Alejandro ¿Qué tal Héctor? Muy buenas tardes Buenas tardes Auditorio de Enfoque Informativo El pasado 2 de octubre Se registró el asesinato De un director De una telesecundaria En la comunidad En la comunidad De Puntúco Municipio de Chilapa De Álvarez El día de hoy Decenas de maestros Han bajado Desde este municipio A la capital del estado Para exigir justicia Al atentado En contra del catedrático Así como que las autoridades Den seguridad A todos los docentes De esta zona Y es que Héctor No únicamente Fue el asesinato De este director El punto clave Debido al que hoy Está protestando Sino que 5 telesecundarias En comunidades Han tenido que cerrar Sus puertas Ante el temor De que situaciones Parecidas Se lleguen a dar Aumentando así El tema de violencia Vamos a escuchar Héctor Si te parece Lo que comentó al respecto El dirigente del SUSPE De la sección 5 Que en el día de hoy Encabeza esta protesta Junto con los cenas De maestros Escuchemos Primero Que se haga justicia La muerte de un compañero Que el día jueves De manera Tan vil Fue asesinado Cuando él se dirigía A su trabajo ¿Cuál es el nombre de él? El compañero Respondía a nombre De Alberto Román Cortés Maestro, ¿verdad? Maestro Desde luego ¿Cómo se dieron los hechos? Pues mire Realmente desconocemos El móvil Lo único que sabemos Es que él se dirigía A su trabajo Muy temprano Y pues que Fue interceptado Y fue asesinado Pues mire El segundo La segunda demanda Que estamos pidiendo Con esta marcha Es precisamente Que se nos brinde La seguridad necesaria Y las garantías Para que mis compañeros Maestros De sus diferentes niveles Puedan desarrollar Sus actividades Se piden Una educación De calidad Se piden Que le abonemos A esta situación De desarrollo De nuestro estado De guerrero Bueno, Héctor Esta movilización Que salió Del mercado central De Chilpancingo Culminó En el palacio De gobierno En donde llevaron A cabo Un mitin De protesta Exigiendo Sobre todo Que funcionarios De seguridad Y de gobierno Del estado Los atendieran Para acabar O al menos Acatar el tema De la inseguridad Así como el trato De docentes Por parte De las instituciones De seguridad Para dotar De este rubro A los cientos De maestros Que operan En la montaña Baja de Guerrero Sin embargo No tuvieron Ningún tipo De atención Por parte De las autoridades Por lo que Decidieron retirarse Hasta hace Apenas algunos minutos Anunciando Que pues van a volver A intentar Tener acercamientos Con los funcionarios De esta administración Mi información Desde el capital De estado Héctor auditorio Muy buenas tardes Gracias Alejandro Alejandro Ustedes mi compañero Vamos ahora Al congreso local Bueno Le adelanto Han sido ya Literalmente designadas Todas las comisiones Habidas y por haber En el congreso De Guerrero Hoy mi compañero Juan José Romero Le tiene a usted La información En entrevista Con el diputado El PRD Raimundo García Sobre cómo se repartieron Estas comisiones Juan José Romero Qué gusto saludarte ¿Qué tal Héctor? Auditorio De Enfoque Informatismo Muy buenas tardes Que durante la madrugada De este martes Pues fue maratónica La sesión Pues comenzó prácticamente A la medianoche Precisamente Luego de arduas horas De discusión Al interior De la comisión De gobierno Para el reparto De las diversas comisiones Que integran Pues el congreso Local Y bueno En este sentido Pues comentarte Que una de las comisiones De salud Propiamente dicho Pues le tocó A este diputado Al PRD Raimundo García Gutiérrez Quien pues habrá De pues dar a conocer Dice él Pues muchas De las muchos problemas Que existen En este sector Salud Sobre todo Por los problemas Que se han dado Con algunos padecimientos Que pues ha vivido La población guerrerense Y la falta De recursos Que tiene la dependencia Pues para hacerle frente A toda esta situación De salud Que prevalece En la entidad También se le cuestionó Héctor Sobre esta consulta Que se está llevando a cabo En el municipio De Ayutla Para que los ciudadanos Pues definan Si pues Van a seguirse Por este Sistema de partidos O por usos y costumbres En cuanto a la elección De sus autoridades locales Si te parece Escuchemos lo que comentó En este sentido Gracias Indiscutiblemente Yo creo que No Ya me digo Yo soy De la región De la zona indígena Y pues Puedo Sostener Y me consta De que En el porus y costumbres Por lo menos Los procesos Que donde yo he estado Que me consta Como se llevan a cabo Pues aquí Siempre se instala Una mesa de debates Donde se es el presidente Secretario Y tres escrutadores Entonces Bajo el sistema Que sea Siempre van a existir Grupos de poder Y que Orientan Y hay Una Orientación Y ahí señalan Prácticamente Se forman grupos De poder Y que Eso no es tan confiable Como lo manifiestan Muchos Por la experiencia Que yo traigo Pues veo Que es más viable Por partidos políticos En todo caso Tendríamos que flexibilizar A que sean Las candidaturas Independientes Que no sean tan Complicadas Para su registro Y que puedan participar Sin mayor complicación Pues ahí tienes la opinión Del diputado García Gutiérrez En este tema De la consulta Que se está llevando Ya prácticamente a cabo En el municipio De Ayutla Con estas asambleas Informativas Que el instituto Electoral Y de participación Ciudadana Está realizando Héctor La información que tenemos Regresamos contigo A cabina Gracias Juan José Juan José Romero Mi compañero Vámonos a un corte comercial No se vaya Regresamos con más Estás escuchando A Héctor Nájer Un día como hoy De 1540 Francisco de Montejo Quien fue militar Y explorador español Fue en la región De Campeche La Villa de San Francisco Hoy Puerto de Campeche Infórmate minuto a minuto En www.enfoqueinformativo.mx Vamos a continuar con usted Como siempre Informándole con la verdad Vamos a regresar Con Víctor Hugo Robles Aunque en estos momentos Tenemos un sol Precioso Aquí en el puerto De Acapulco Pues por lo menos Lo que vaticina Protección Civil Estatal Es que pudiera Darse un giro Y pudiera haber Marejadas fuertes Con esto del mar de fondo Y sobre todo Incluso pudiera haber Hasta lluvia Vamos con Víctor Hugo Adelante Víctor Gracias Víctor Buenas tardes Nuevamente La Auditoria de Enfoque Informativo Como bien lo señalas Las autoridades estatales Y municipales Han pues alertado A la ciudadanía En torno A la presencia Del mar de fondo En las costas De Guerrero Es decir Costa de San Ejército Y Acapulco Porque dentro de Dos o tres días Se estará incrementándose Su obligaje Aquí en el puerto De Acapulco Ya se están presentando Pues algunas alteraciones Y cercanía Hacia los negocios Por lo que El Secretario de Protección Civil Raúl Emiliano Insabido Recomendó A los empresarios A los restauranteros Y hosteleros A guardar Su mobiliario De playa Así como Pues Incrementar La vigilancia En la zona De playas Para evitar Que algún turista Sea arrastrado Por las olas Y también Pues se presenten Pues decesos Por esta causa Inclusive En la zona De Costa Grande Y Costa Chica También se está Dando la alerta Ante la proximidad Hasta el momento Las olas Están Pues alcanzando Entre medio metro Y un metro de altura Sin embargo En las próximas horas O días Es decir Mañana miércoles O jueves También estará incrementándose A dos Entre hora Entre un metro Y medio Y dos Metros De altura Estas olas Y podrían generar Algunas afectaciones Al respecto También el propio Director de Protección Civil En Acapulco Salvas de la Rosa Camacho Han hecho Las medidas Necesarias Alertando A la zona De bañistas Instalando Y también En coordinación Con el gobierno Del estado Instalar Paz Personal De salvavidas Para evitar Que algún turista Se introduzca al mar Tomando en cuenta De que esta marejada Podría Pues alcanzar Dimensiones Y afectaciones A los negocios Eso es lo que señala La base De la Rosa Camacho El mar de fondo Que empieza de mayo A noviembre Aún falta Un mes Para que culmine Un mes y medio Para que culmine Ese fenómeno Mar de fondo Pero bueno Afortunadamente A los pronósticos Que tenemos Y a las imágenes Satélites Que nos están enviando En ese momento Tanto El servicio Meteorológico Nacional Como otras fuentes De información Meteorológica Nos informa Que vamos a tener Oleaje alto Se suma Al mar de fondo Y como podemos apreciar En ese momento En ese lugar Que a pesar De que es un lugar Donde el agua Es calmada El oleaje es calmada Ya empezamos A sentir los efectos De este De ese oleaje fuerte Raúl Bieliani Sabido También señala Que debido A la baja presión Que se está presentando En el país Podrían presentarse Algunas Precipitaciones Estudiales En el estado De Guerrero Por lo que Recomendó Que se tomen Todas las medidas De precaución Ante la presencia De tormentas Eléctricas Viestos fuertes Y también Algunas afectaciones En zonas Serranas Por esta lluvia Por lo que también Recomendaron Estar alerta Ante cualquier contingencia Que se presente Héctor El reporte Gracias Víctor Hugo Vamos ahora Señoras y señores Con mi compañero Ignacio Hernández Ignacio Hernández Nos tiene por ahí Pues una Un reclamo Un reclamo Que hacen Pues los propios Este Dirigentes Del suspec En donde le piden Le piden Al director De la capama Este No sé si todavía sigue Este señor Chona Pero es increíble De seguir Que siga todavía Metiendo las manos En la designación Del nuevo dirigente Del suspec Vamos con Ignacio Hernández Nacho Adelante Buenas tardes Don Héctor Buenas tardes Auditorio Muy buenas tardes Efectivamente Hay un panorama Pues del orden Político sindical El próximo 13 de octubre Habrá elecciones Para renovar Al sindicato Más bien A los dirigentes Del sindicato De esta sección De la sección 36 del capama Y bueno En este marco Ante la sospecha Fundada De que manos ajenas Se están metiendo En las elecciones Internas Del sindicato El secretario general De la sección Pues 28 27 Ángel Domínguez Cortés Exige al director De la capama Y a directivos A todos A que no se involucren En esta elección Bueno Yo no Yo no te podría afirmar Si el director general Javier Chona Está apoyando A una de las planillas Pero si le pediría Aquí al arquitecto Javier Chona Y a su administración Que no se vean Involucrados En este tema En este tema De los Del proceso interno Que tiene Este sindicato El sindicato Advirtió Tajante Que tomarán Acciones Contra los directivos Si insisten En meter las manos Aquí En esta elección Yo le pido Aquí muy atentamente Al alcalde Que ponga atención Con los funcionarios Y también Al arquitecto Javier Chona Que no tienen Por qué Inmiscuirse En un tema Meramente sindical Y si fuera así Si fuera que El arquitecto Javier Chona Y su administración Están apoyando A una de las Planillas Pues tendríamos Que tomar acciones En contra del Señor director En contra de quien Fuera Responsable De la De la intromisión A este proceso De elección Recuerda Los directivos Que el sindicato Es autónomo Que se debe Garantizar Para el 13 de octubre Elecciones limpias Y que serán Los propios Trabajadores Los que decidan Quién habrá De representarlos En el sindicato Por supuesto Digo El sindicato Es autónomo El sindicato Se tiene Tiene la libertad De elegir A su líder Para cuatro meses Pero eso es Únicamente Obligación De todas Y todos Los trabajadores De esta gran institución Que estén afiliados Al SUSPEC La elección La reelección La llevaremos a cabo Dios quiera El día 13 de octubre De este año Es una institución Que únicamente Tienes que cumplir Tienen ciertos cuatro años De actividad Y después de ahí Hay una renovación Bueno pues esta es la sospecha Que pudiera tener Las manos metidas ahí Y bueno No tienen Pues La prueba documental Pero Se le piden Que saque las manos Don Héctor Este es mi reporte Gracias Nacho Nacho Hernández Mi compañero Ahora regresamos Con Salvador Cerna Nos tiene por ahí Un tema Un tema turístico De la opinión Que tienen Pues El caso de Antelmo Alvarado Y el propio Oscar Bustos Sobre Pues Los temas De las discotecas Vamos de los discotequeros Y vamos a escuchar Esta opinión Adelante Salvador Buenas tardes Señor Héctor Buenas tardes De nueva cuenta El auditorio De enfoque informativo Por la temporada Baja turística En todos los destinos Del Triángulo del Sol Y que miles De trabajadores Que solo ganan Un salario mínimo Al día No están teniendo Buenas propinas Por lo que Están sorteando Con dificultades El poder llevar El sustento A sus hogares El diputado local Del PRI Antelmo Alvarado García Opinó Que dicha situación Se ha vuelto Un ciclo Muy negativo Bueno La baja turística Y el problema No nada más De hacer este Lo venimos arrastrando El hecho de tener Fines de semana Gente No significa Que Que estemos fuera De De ese problema Trataremos de buscar De impulsar Más Lo que es el turismo Esperemos que hoy Que ya vamos A tener gobernador Empecemos a trabajar En verdad Ante la crítica Situación económica En la entidad El veterano dirigente De la CTM En Guerrero Denostó Contra las actuales Autoridades estatales Salientes Recomendando A los trabajadores Que resistan Hasta el final De la presente administración Que ya está muy cercano Hay de todo Aquí no hay nada Absolutamente Pues Siempre lo dije Desde un principio No tenemos gobernador No hay quien gobierna Está dejando crecer Ya por fortuna Este mal Está a punto de terminar Pero todavía nos faltan Bueno Un mes más Que hay que Aguantarnos Por otra parte Ante la gradual Transformación De viejos Centros nocturnos A nuevos Templos De culto religioso En algunas partes De la cima dorada Cuyos predios Son del El empresario Javier Díaz Al respecto El presidente De la asociación De discotecas Restaurantes Y bares De Acapulco Oscar Bustos Confirmó el hecho Y opinó Que su colega Javier Díaz Puede hacerlo Porque al fin y al cabo Es el dueño De los terrenos Pues es su manera De pensar Y muy respetable Lo que él decidió En muchos años Él fue discotequero A nivel nacional Teniendo muchos negocios Y si en efecto Todos sus negocios Muchos de sus negocios Lo está convirtiendo En esto Y es su manera De pensar Y muy respetable Digo No, no te puedo decir más Hay que respetar eso Enrique Sí, aparte Él es el dueño De los predios Sí, claro Claro, claro Es una excelente persona Es un excelente empresario Y no nada más Lo está haciendo Aquí en Acapulco En muchas partes De la república Varios negocios Que él tenía funcionando Ha decidido hacer esto Pues por sus ideas personales Que es muy respetable Respecto a la actual Situación turística En Acapulco Oscar Bustos Expresó Que el pasado mes De septiembre Ha sido uno De los más Nefastos Económicamente hablando En los últimos Tres años No ha sido bueno Ha sido bueno Con el recurso Que se tiene Yo pienso Que se ha aprovechado De la mejor manera Obviamente Se necesita Más recursos Para la promoción De Acapulco Y no nada más El recurso Que generamos aquí Sino que La federación Nos otorga Más recursos Para poder Promocionar El destino O sea Tener el apoyo Como lo tienen Muchos Muchos destinos Los Cabos Cancún Todo Yo creo que A nosotros Todavía nos falta Un poco Este Tener más apoyo Para eso Tener más Fueron los reportes Pretende O se debe Ya mejorar La seguridad Del estado Vamos con Víctor Hugo Adelante Víctor Gracias Héctor Efectivamente El presidente Del consejo Ciudadano De Seguridad Pública Y Desarrollo Y Desarrollo Y Desarrollo Y Desarrollo Económico Jorzo Chá Jiménez Señaló que Pues hay Preocupación Por el sector Empresarial Por la sociedad Civil Y por la clase Política Por la situación Que se está viviendo En el estado De Guerrero Por lo que Han propuesto Al gobierno Estatal Entrante De Héctor Astudillo Flores Que se debe Priorizar En el tema De la seguridad Y por lo tanto Se debe De nombrar A gente Capacitada Y con experiencia En el combate A la delincuencia A disminuir Los índices Delictivos A atacar El problema Que tiene que ver Con la delincuencia Común Vigilancia Mayor Estrategias Para prevenir El delito En fin Todo esto Englobado Precisamente En beneficio De la ciudadanía Que cada día Se encuentra Más En alerta Y más Vulnerable Ante estos delitos Por lo que Hace el llamado Precisamente Tanto Al gobierno Entrante De Héctor Astudio Flores Como al de Evodio Velázquez Aguirre A que Se pongan A trabajar En materia Pero de ya En materia De seguridad Pública Nos manifestó Su interés De tener Contacto Estrecho Con La Con la Plataforma De consejeros Que está formado Por presidentes De cámaras Colegios Asociaciones Y organizaciones De la sociedad Civil Que quieren Aportar Y agregar Algo Al desarrollo Para hacer Al desarrollo Del estado En apoyo Del gobierno Estatal En apoyo Del gobierno Federal Y en apoyo Obviamente Del gobierno Municipal Que quiere decir Que estamos Tratando De hacer Unas sinergias Gobierno Sociedad Civil Organizada Y Y el gobierno Federal Y el gobierno Municipal El notario El notario Jorge Ochoa Jiménez Dijo que La sociedad Civil Los empresarios Y organizaciones También civiles Pues están Pues pretendiendo Involucrarse En los temas Centrales De gobierno Precisamente Para apoyar A las nuevas Autoridades Para que En materia De asesoramiento Y también De vínculos Inmediatos Se pueda Pues mejorar La situación Que se vive En el estado De Guerrero Tocando Los temas Principales Como son La seguridad El desarrollo Económico Y el desarrollo Sustentable Para poder Pues levantar A Guerrero Que requiere De mucho De mucho Trabajo Y se tiene Que involucrar A todos Es el reporte Que tenemos Gracias Víctor Hugo Víctor Hugo Robles Mi compañero Bueno Vamos ahora Con mi compañero Ignacio Hernández Se le tiene A usted Pues me parece Que son tres Informaciones Importantes Que usted debe De conocer Adelante Nacho De nueva cuenta Contigo Don Héctor Buenas tardes De nueva cuenta Víctor Buenas tardes Bueno en conferencia De prensa Oswaldo Chavarría Obeso Hijo del expresidente Del congreso local Armando Chavarría Barrera Denunció Que es objeto De una campaña De guerra sucia Por quienes quieren Ensuciar la imagen De su familia Expuso Que interpondrá Una denuncia formal Contra quien Resulte responsable Yo si lo quiero Denunciar Y declarar Públicamente Que mi persona Y mi familia Ha sido objeto Los últimos dos meses De una guerra sucia Orquestada Por quien sabe Quién De manera Dolosa Y calumniosa Se ha tratado De difamar Mi imagen Virtiendo Algunas Declaraciones O información No solo De manera Tergiversada Y equívoca Sino también Que atenta Ya inclusive Hasta Con la seguridad De su servidor Y de mi familia En su calidad De coordinador General de escuelas De tiempo completo En Guerrero Cabarrilla Dijo que Mientras lo acusan Por presunto Desvío de cuentas Millonarias Del erario La auditoría Superior De la federación Le acaba de hacer Cuenta Y que salió limpio Según dijo Porque mencionan Porque mencionan Contratos Millonarios Que yo he adjudicado De manera Directa Y de los cuales Me he visto Beneficiado Y entonces Quiero aclarar Que como Coordinador Estatal Del programa Federal Escuelas De tiempo Completo Siempre me he Conducido Dentro del marco Normativo Que rige Al programa Y como ello Consta La recién Auditoría Que por cierto Nos la hizo Hace dos semanas Dos meses Perdón La auditoría Superior De la federación Bueno y en otro tema En otra conferencia De prensa Rafael Hernández Acevedo Dirigente De la organización Campesina Vicente Guerrero Acusó esta vez A su secretario De derechos humanos Pero de gobernación Federal Roberto Campa Cifrián De que es un simulador Perfecto Un simulador Perverso Lo acusa Esto frente a las Declaraciones que ha hecho Campa Campa el día de ayer En el sentido de que Dice que es un exceso Lo que investigó La Comisión Interamericana De Derechos Humanos En el caso En torno al caso De Iguala Y eso fue lo que dijo Campa es un simulador Perfecto De la vieja Política Priista Aunque dicen Que es de los Renovados Pero Es un Tipo Perverso Que traba todo Simula Seriedad Pero Lleva La misma Tónica Defiende Sistemáticamente A los órganos De gobierno Se supone Que es el Representante De derechos humanos ¿No saben realmente Si representa Campa Al pueblo de México En materia de derechos humanos O está Del lado del gobierno Esto fue lo que dijo Que diga Si es Representante De derechos humanos De Osorio Ocho Y equipo O es de la población Porque se dedica A defender A las instancias Gubernamentales No acepta El Veredicto Certero Que da El grupo Independiente Para nosotros Es un tipo Es un Farsante No No la conoce Y si la llegara A conocer Definitivamente La negaría Bueno Eso fue lo que Dijeron En la conferencia De prensa Y también En la entrevista Colectiva Esta mañana El exdiputado Rafael Hernández Alertó Que Xilapa Es un ejemplo De que se vive Con temor Permanente Aquí en Guerrero Y hay un problema Ahí de la población Una Podríamos decir Un temor Permanente La libertad Exprinci Entonces ¿Cuál Seguridad Nos brinda Osorio Ocho Como secretario De gobernación Que sean encargados De la seguridad Interna Del país ¿Cuál Defensa De los derechos Humanos De Campas Y Friel Ninguno Porque en Xilapa Ni un solo Resultado También en conferencia De prensa Y en otro tema A los años Del asesinato De Rocío Mecino Hay una absoluta Inmunidad Denunció La dirigente Histórica De la organización Campesina De la tierra Del sur Norma Mecino Mecino Y anuncia La jornada Por la justicia Por este aniversario Luctuoso Para conocer La jornada La jornada Por la justicia En el marco Del segundo Universario Del asesinato De Rocío De mi hermana Rocío Mecino Que hoy Cumple Este mes De octubre 19 Cumple dos años De total impunidad En este En este estado De guerrero Donde Donde Es el estado Más impune Y que es uno De muchos estados Donde Pero aquí Aquí en Guerrero Pues se ha dado La mayor impunidad En conferencia No hay un solo detenido No hay absolutamente nada Hoy podemos decir Que la procuraduría Y la hoy fiscalía Han hecho Han hecho Oídos sordos A este A este reclamo Que nosotros tenemos Como organización De exigir Que se investigue Y que se sigan Todas las líneas De investigación Sobre el asesinato De Rocío La organización Campesina De la Tierra del Sur Reiteró Que en esta etapa De represión Llevan documentados Hasta este momento 35 asesinatos Contra el Estado de Sociales Después de la muerte De Rocío Nosotros como organización Tenemos registrados Más de 35 compañeros Asesinados En nosotros Tenemos Compañeros Perseguidos Tenemos un compañero Desaparecido Tenemos compañeros Que están presos Como el compañero Orlando Ávila Mecino A la cual nosotros Exigimos su libertad Y es por eso Que en este marco De la jornada Por la justicia Que el día 12 de octubre Una caravana Sale a la Ciudad de México Con una parada En la Ciudad de Chilpancingo Donde estaremos En la Procuraduría Y en el Tribunal Bueno Dos años de impunidad En el caso de Rocío Mecino Mecino Don Héctor Auditorio Este es mi reporte Buenas tardes Gracias Ignacio Ignacio Hernández Mi compañero Con esta información Bueno Antes de despedirnos Yo quiero invitarlo A usted Como lo hago Ya de forma inusual Este O sea que adquiera Muy temprano Su periódico Enfoque Diario Este periódico Que casi ya dos años Que llevamos Este Literalmente No solamente Está haciendo historia Sino está cambiando La forma de informar Escrita desde luego En un diario Le recuerda a usted De ocho en el día De ocho en el día de hoy Más corrupción En el gobierno De Rogelio Ortega Adelante Alejandro Así es Héctor Una vez más Habla del actual Gobernador del estado Y no es para bien Esta vez se trata De un adeudo De más de doscientos Millones de pesos Para alrededor De ochenta Empresas constructoras En toda La A quienes No se les ha pagado Todavía El recurso Por las obras Ya ejecutadas En diferentes Municipios Del estado De Guerrero Uno de ellos Como ayer mismo Se denunciaba Era la construcción De un centro De salud En la comunidad De petaquillas Y una unidad Médica más En el puerto De Acapulco Estas dos obras Tuvieron de parte De la empresa Constructora Un costo De alrededor De cuatro millones De pesos La constructora Puso todo El recurso Y hasta la fecha El estado No ha pagado Ni un solo peso Hay otra situación A destacar Y es que la federación Ya aceptó Haber otorgado El recurso Para que se les Pague a las constructoras Por lo que se desconoce En qué consiste La explicación Del estado De no pagar Todavía Este adeudo De más De doscientos Millones de pesos A las empresas Constructoras Esa es parte De la información Sobre esta nueva Denuncia Por parte Ahora de proveedores Constructores En el tema De salud En el estado De Guerrero Mi información Héctor Auditorio Muy buenas tardes Gracias Alejandro Alejandro Ortiz Bueno con esto Concluimos simple y sencillamente Recordarle que bueno Es obvio que si esta lana No está Imagínense En qué bolsillos O de qué bolsillos Están Estamos hablando De los nuevos ricos En este gobierno Que encabeza El señor Rogelio Ortega Un desgobernador Que se ha venido a burlar Del pueblo de Guerrero Nos vamos Gracias Buenas tardes Que Dios Que Dios nos bendiga a todos Grupo Najera Presentó Enfoque informativo Enfoque informativo